Ayer anticipábamos que aquí en Córdoba se ha logrado algo verdaderamente muy importante, la determinación del rol clave de una enzima en la germinación y recuperación de semillas envejecidas. Un trabajo que estuvo a cargo de la doctora María Elena Álvarez del Centro de Investigaciones en Química Biológica de la Universidad Nacional de Córdoba y del biólogo Ignacio Lescano del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales del INTA en Córdoba. Nosotros estuvimos estudiando una enzima que se llama MBD4 y descubrimos que en plantas esta enzima tiene un rol en la reparación del ADN. Esto significa que puede corregir algunas lesiones que se acumulan en los cromosomas en el DNA y de esta manera evitar que se acumulen algunas mutaciones que pueden afectar negativamente a la vida de la planta y particularmente trabajamos con la enzima en este trabajo en la semilla. Nosotros nos basamos en lo que se conocía de la enzima de animales para poder poner en evidencia las características de la enzima de la planta y lo que hicimos fue generar muchas herramientas que es posible hacer esto en la planta modelo que trabajamos que es Arabidopsis para evidenciar digamos incrementar o reducir la actividad de esta enzima y así poder indagar cuál es la función. Entonces generamos plantas que tienen deficiencias en la enzima y otro grupo de plantas que tienen sobreexpresión de la enzima. Con estas herramientas lo que pudimos hacer es estudiar digamos cuál es el momento de expresión de la enzima, en qué tejidos, bajo qué condiciones y de esa forma ver cuál es el rol que tiene en la reparación del DNA que va a impactar luego en la sobrevida de la semilla. Encontramos que esta enzima se encuentra presente en distintos estadios y tejidos de la planta pero con mayor abundancia en las semillas durante su formación y también en la fase en la cual ocurre la germinación. En estos momentos es donde ocurre una gran pérdida de agua por este tipo de semillas y esto puede llevar a la acumulación de daños en el genoma. Nosotros observamos que en respuesta a este proceso de toma de agua por la semilla que ocurre durante la germinación se empieza a activar un sistema de reparación y esta enzima estará iniciando este sistema. Y este daño que se acumula durante la formación de semillas y también durante la desecación y es importante que sea reparado durante la germinación es importante para que mantener la viabilidad de las semillas y no se acumulen mutaciones en un nuevo organismo que se está desarrollando. Y esto puede ser extrapolable a cultivos de interés que tengan características similares a las semillas que estamos estudiando. En particular hemos identificado que esta enzima se encuentra presente en plantas de soja y bueno también puede ser aplicable a otros cultivos de interés. Lo importante acá es que durante el almacenamiento de las semillas estas están expuestas a distintos cambios ambientales como son los cambios de temperatura, las variaciones de humedad también, que pueden impactar en lo que es la viabilidad y la pérdida de vigor de las semillas. Por lo tanto creemos que si esta tecnología se transfiere a un cultivo de interés puede solucionar algunos problemas que son importantes en este contexto en el cual el clima está cada vez más fluctuando. Si bien estos estudios fueron iniciados en una planta modelo en la cual pudimos profundizar sobre la función de esta enzima, como bien dije recién la enzima está presente en algunos cultivos que pueden llegar a ser de interés y bueno estamos abiertos a iniciar estudios en otras plantas y profundizarlos para poder ver si esto es aplicable a especies que sean de interés y tengan un impacto económico.